¡Gracias por ver el video! Suplir a Rafa y nunca podrá ser, Rafita era Rafita y deja un gran legado precisamente a nosotros, cinco el resto de la banda que nos enseñó cómo se tienen que hacer las cosas para que la gente pueda creer en ti. Cuando terminan ciclos y empiezan otros, hoy empieza el ciclo de Enrique Ramírez, el nuevo baterista que no es las circunstancias en las que hubiéramos querido, pero así lo quiso desde arriba. Y hay que dar la oportunidad y recibirlo con la actitud y el respeto que él se merece. Sabe que poco a poco se irá ganando nuestros corazones y también el de ustedes. Y les pedimos de favor, adótenlo como nosotros lo estamos haciendo, lo estamos aceptando y es una persona, denle la oportunidad. Y van a ver que es un tipazo, gran persona, gran músico, carismático, humilde. Sabemos que muy pronto, muy pronto podrá entrar en nuestros corazones. Gracias a toda la gente que creyó en grupo retro. Gracias, rock and roll.